Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de Fiesta en el Cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham en buena música y nosotros contentos, sí, de poder llevar esa alegría de la buena música y los buenos mensajes. ¿Y cuál es el buen mensaje que tenemos para hoy, Isidra, que hay fiesta en el cielo? Cuando un pecador se arrepiente. ¿Cómo están queridos radientes de este programa? Damos gracias al Señor por la bendición, por la paz, la alegría y el gozo que Él coloca en cada uno de nuestros corazones. Y sobre todo por este gran deseo de poder comunicar la buena noticia, la buena nueva. La buena nueva es justamente Jesucristo, el Señor, el que ha dado su vida por cada uno de nosotros, el que ha ido a la muerte y muerte de cruz para traernos la salvación y la vida eterna. Así que sean todos ustedes bienvenidos al programa. Luz, seamos luz, ahora vivamos con Cristo Jesús. Desde la segunda gran noche de luz virtual. Luz, seamos luz, ahora vivamos con Cristo Jesús. 101.7 PM en San Cristóbal y 95.7 PM en la zona norte. Servimos al Dios de Israel. No al Halloween, sí a la luz. Radio Natividad, la voz de Dios. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Solo en Dios pongo mi confianza. Oigan, ustedes, muchachos. Ah, muchachos. Esos muchachos de 20, de 30, de 40, de 50. Todos los que están escuchando en este momento, bendito seas por los oyentes. Gracias, Padre del Cielo, por los oyentes de Radio Natividad, por los que nos ven en Radio Natividad. Sí, Señor, a través de las redes. Bendito sea Dios porque podemos llegar al mundo. Gracias, Padre del Cielo, por este momento que nos regalas la alegría de los hijos de Dios. Dice aquí algo muy hermoso que nosotros podemos repetir hoy en todo el día, en todo el día. Vamos a repetir esto en todo el día, ¿sí? Dice, solo en Dios he puesto mi confianza. ¿Cómo? Solo en Dios he puesto mi confianza. Solo en Dios he puesto mi confianza. Eso tiene que decirlo y decirlo porque hasta que ese mensaje llegue al corazón. Porque es que la mente, la mente empieza a razonar y el razonamiento y todo eso nos impide a nosotros tener ese, de poder proclamar lo que el Espíritu Santo le dio al salmista. Ah, el Salmo 62. Vamos a leerlo, releerlo, aprenderlo, memorizarlo. Sácale provecho porque la palabra de Dios es un poder intrínseco. Lo hemos dicho muchas veces aquí. Es el poder intrínseco para sanarnos y liberarnos. Para sanarnos y liberarnos. Entonces, ¿qué necesito? Una y otra vez proclamar para mí eso. Porque llegará un momento en que llega ese mensaje aso al corazón. Pero va más allá, al alma. ¿Y qué pasa en el alma? ¡Uh! Aleluya. Una palabra tuya bastará para sanar. Imagínese que sane esa situación que tiene, que usted no sabe tantos interrogantes que hay en ti y no sabe, no hay una respuesta. Pero cuando comienzas a proclamar esta belleza, esta inspiración, solo en Dios he puesto mi confianza. Repítalo una y otra y otra vez. Solo en Dios he puesto mi confianza. Hoy le vamos a poner a este programa para que lo escuchen, lo vean en YouTube. Solo en Dios he puesto mi confianza. Porque tenemos que tener... ¿Por qué decimos eso? Porque hoy hemos proclamado con toda la alegría, solo en Dios... He puesto mi confianza, Amar. Tener fe es creer, esperar y confiar. ¿Cómo? Creer, esperar y confiar. Tener fe es... Tener, creer en Dios. Esperar en Dios. Y confiar en Dios. Y confiar en Dios. Solo en Él he puesto mi confianza. Solo en Dios he puesto mi confianza. Que dice, confía en el Señor y Él hará. Nos hace falta muchísimo esa confianza que debemos tener en el Señor sabiendo que Él no falla. Y que el que se refugia en Él nunca queda defraudado. Lo demás, la gente, las personas muy queridas de uno, todos lo pueden defraudar a uno. Pero el Señor sí que nunca nos defrauda. Porque Él es fiel y su fidelidad está por encima de todo. Él es el Dios fiel, amoroso, tierno, compasivo y misericordioso. Y misericordioso que hoy le podamos decir al Señor, solo en ti he puesto mi confianza. Solo en Dios he puesto mi confianza. Solo en Dios he puesto mi confianza. Uy, tremendo. Repítalo muchas veces hasta que se haga en ti esa confianza para que desaparezca ese dolor. Ese miedo, o temores. Ese miedo, oigan. Ese creer imposible. Ese miedo. Está pasando por momentos difíciles, uno ve que es imposible salir de esa situación. No, sí es posible con el Señor. Todo es posible para el que cree. Todo. Todo es todo, ¿no? Todo es posible para el que cree. Y sobre todo los que han visto la gloria de Dios, se ha repetido la gloria de Dios. Yo no sé si está en este momento oyéndonos Carlos, el profesor Carlos Romero y Carmencita, la esposa. Dios bendiga a esa pareja linda. Solo en Dios he puesto mi confianza. Solo en Dios he puesto mi confianza. Tenemos que repetirlo hasta que llegue al alma, para que el alma se desactive. Yo no sé cómo va a ser, pero hay una desactiva. Y entonces comienza a tener la confianza de ir más lejos todavía. ¿Cómo dijo la oración la Virgen? ¿Cómo la dijo Isidra? ¿Cómo comenzó la oración de la Virgen? Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Dos acciones tremendas, el alma y el espíritu. Entonces, ¿por qué sería eso? Precisamente porque, imagínense, para los judíos, los salmos. ¿Qué eran los salmos para los judíos? Pues los repetían, los aprendían. Los oraban. Oraban, entonces los cantaban. Aquí comienza el salmo sesenta y dos diciendo del maestro de coro. De Getutum, salmo de David. Y entonces comienza tremendo, Dios mío, lleno del Espíritu Santo. Acuérdense que el rey David fue ungido tres veces. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir hoy? Solo en Dios he puesto mi confianza. Y para que busque ese programa en YouTube, dice, solo en Dios he puesto mi confianza. Así se va a llamar este programa, para que nosotros podamos decir muchas veces, ¿cómo? Solo en Dios he puesto mi confianza. Aleluya. Vamos a una pausa y ya regresamos. Porque estamos a una nota de voz de distancia. Desde tu smartphone o desde cualquier dispositivo inteligente, tu voz se puede escuchar. Tu voz se puede escuchar. Desde Madrid en España. Desde el Congo en África. Desde Tokio en Japón. Desde el continente australiano hasta el continente americano. En cualquier parte donde te encuentres, te puedes comunicar con nosotros. Envíanos tu nota de voz al 0414-700-1533 vía WhatsApp. Tu voz se puede escuchar. Radio Natividad lo hace posible. Fundación Verbo y Vida. Promotor católico de evangelización. Te invita a el segundo congreso virtual, Familia Plan de Dios, este 16 y 17 de octubre. Solo necesitas conectarte a internet en nuestra cuenta de Instagram, Verbo y Vida Táchira. O nuestro canal de YouTube, Fundación Verbo y Vida Táchira. Dos días de un mensaje directo para tu corazón y la bendición de tu familia. Acompáñanos, Familia Plan de Dios, segundo congreso virtual, por Instagram y nuestro canal de YouTube, Fundación Verbo y Vida. Promotor católico de evangelización. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Hacemos la oración que siempre nos envía el Padre Javier García, allá de la parroquia Transfiguración del Señor. Un saludo para él. Y bueno, bendíganos, Padre. Dice la oración de hoy, 13 de octubre. Dice, amado Dios, el sol emite sus primeros rayos del amanecer. Gracias, Señor, por darme la dicha de despertar en este nuevo día y vivirlo, en compañía de mi familia y las personas que amo. Qué hermoso es ser tu hijo y poder vivir en medio de las hermosas bendiciones y regalos que tú nos concedes con bondad y generosidad. Gracias porque eres mi amigo, mi refugio, mi certeza, mi proveedor. Gracias también por mi hogar, por el aire que respiro, por los alimentos que pones en mi mesa, por la paz de tu palabra y por la esperanza que me dan tus promesas durante esta jornada. No me sueltes de tu mano y que tu bendición sea lo primordial. Amén, amén, amén. Uy, repite, repite, repite eso que está muy lindo. Amado Dios, el sol emite sus primeros rayos del amanecer. Gracias, Señor, por darme la dicha de despertar en este nuevo día y vivirlo en compañía de mi familia y las personas que amo. Qué hermoso es ser tu hijo. Qué hermoso es ser tu hijo. Y poder vivir en medio de las hermosas bendiciones y regalos que tú nos concedes con bondad y generosidad. Gracias porque eres mi amigo, mi refugio, mi certeza, mi proveedor. Gracias también por mi hogar, por el aire que respiro, por los alimentos que pones en mi mesa, por la paz de tu palabra y por la esperanza que me dan tus promesas durante esta jornada. No me sueltes de tu mano y que tu bendición sea lo primordial. Amén, amén, amén. Qué bello de verdad. Bendito sea Dios. Gracias a Dios porque un consagrado y sacerdote para la gloria de Dios emite esas manifestaciones. Y podemos decir hoy con la liturgia de la iglesia, solo en Dios he puesto mi confianza. Solo en Dios he puesto mi confianza. Por eso le quiero agradecer muchísimo por todos los sacerdotes, pero muy especialmente por el que estábamos escuchando esta mañana también. Porque ver la gloria de Dios en ese acto tan bello que tuvimos en el día... En la UNED, en la toma de posesión de la parroquia universitaria. Bendito sea Dios, pero la alegría de saber que todo eso, en la boca de un resucitado, porque todo lo que habló fue con mucha sabiduría, pero yo le daba gloria a Dios o le dábamos gloria a Dios por ver la sanación de ese sacerdote. ¿Para qué? Para que tuviera un lenguaje diferente. Y poder continuar en la obra, en la misión que el Señor le ha entregado como sacerdote. Cuántas bendiciones, cuántas... Esta tarea, que es una tarea bastante fuerte, profunda y de mucha, mucha alcance. Pedir al Señor siempre nuestra oración para que ese plan y ese propósito de Dios se lleve a cabo según su voluntad. Así que pedir al Señor fortaleza por el Padre Joel Javier Escalante. Y también la alegría de haber proclamado el trabajo del Padre Ballesteros. Sí, también. Bueno, bendito sea Dios. Bueno, tantas cosas hermosas que el Señor nos permite ver, ver la gloria de Dios. Yo quiero también agradecerle a Dios porque tenemos en la Fundación Peruvida un laico casi que resucitado, el hermano Mario. Dios lo bendiga, hermano Mario. Y Dios le dé la salud y la alegría de saber que tenemos que trabajar en la obra de Dios y seguir para adelante. Un hermano, a ver, este hermano, ¿cómo se llama? Que también fue Jesús. Gregorio. Gregorio. La hermana, a ver, Espíritu Santo. Teresita. Teresita, Dios mío, las saludamos y sabemos que el Señor le ha dado la gloria de poder proclamar. A ver, Teresita, solo en Dios he puesto mi confianza. Eso lo puedes decir tú porque estuvo a punto de irse para el cielo y sabía para dónde iba a ir, pero Dios no quiso que se fuera, sino que pudiera decirlo. Hoy, a ver, Teresita, repita conmigo. Solo en Dios he puesto mi confianza. También saludamos a tantas personas, a tantos hermanos que, sí, a tantos. Podemos decir a tantos que han visto la gloria de Dios, la profesora Belkis que ha visto la gloria de Dios con su esposo, ver un hombre, un hombre del mundo vuelto a Dios. Eso es un regalo de Dios grande. Y así tantas personas que hemos visto la gloria de Dios y que vamos a ver la gloria de Dios porque en estos 100 años de la diócesis y de San Cristóbal, el Señor nos va a permitir que tengamos manifestaciones para, como se dice, a ver si le puedo decir en estos términos, capturar, pescar hombres para llevarlos a los pies del Señor, para hacer, como fue que dijo el Señor cuando habló de las redes, estaba pensando el Señor en Radio Natividad, ¿no? Bendito sea Dios por el día que nació Radio Natividad y bendito sea Dios porque a través de las redes el mundo conoce a Radio Natividad en San Cristóbal, estado de Táchira, Venezuela. Agradecemos al Señor por cada una de sus bendiciones y continuamos con el Salmo cuando dice en el verso 6, dice, Solo en Dios encuentro paz, pues mi esperanza viene de Él, solo Él me salva y me protege, no caeré porque Él es mi refugio. Dice que hermoso, solo en Dios encuentro paz, pues mi esperanza viene de Él, solo Él me salva y me protege, no caeré porque Él es mi refugio. Ajá, escuche, escuche. No caeré porque es mi refugio, de Dios depende mi salvación y mi honor, Él es mi protección y mi refugio. Pueblo mío, confía siempre en Él, háblenle en oración con toda confianza y Dios es nuestro refugio. Háblenle en oración, en oración con toda confianza, Dios es nuestro refugio y en signos de admiración. Orar es hablar con Dios, entonces que nos está invitando justamente a la oración, háblenle en oración con toda confianza, Dios es nuestro refugio. Por eso, nuestra oración tiene que ser una oración muy confiada en el Señor, sabiendo que Él es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos, Él es nuestro Dios, nosotros su pueblo. Entonces, con mucha confianza dirijámonos a Dios o hablemosle a Dios, como nos dice ahí tan bello, háblenle en oración con una confianza. Con confianza, con toda confianza. Dios es nuestro refugio. Yo le hablé a Dios en el hospital cuando estaba mi esposa muriéndose, de verdad, le hablé con toda confianza. Si me la devuelves, le prometo que la voy a tratar como a una reina. Y bueno, me perdona mi amor cuando alguna vez te molesta algo de mí, pero de verdad, le pido al Señor que me dé la gracia de poder honrar al Señor en mi esposa. Solo en Dios encuentro paz, pues mi esperanza viene de Él. Solo Él me salva y me protege. No caeré porque Él es mi refugio. De Dios depende mi salvación y mi honor. Él es mi protección y mi refugio. Pueblo mío, confía siempre en Él. A ver, lean con signos de admiración esto. Este es el 62.9. Tiene signos de admiración la traducción esta de Dios habla hoy. Dice, solo Él me salva y me protege. No caeré porque Él es mi refugio. De Dios depende mi salvación y mi honor. Punto y coma. Él es mi protección y mi refugio. Punto. Y después en el versículo 9 dice, con signos de admiración, para que lo lea con ese énfasis. Pueblo mío, confía siempre en Él. Esto lo dice el salmista porque tiene experiencia del Espíritu Santo. Pueblo mío, confía siempre en Él. Cuando agarraba un león de esos y le sostenía, lo luchaba con el león para quitarle la presa. Ah, entonces, ¿por qué? Porque tenía esa confianza. Pueblo mío, confía siempre en Él. Esto lo tiene que... Porque lo vivió, ¿no? No está escrito ahí porque es... Que esté bonito escrito ahí. No, no. Es porque hubo una experiencia de esa confianza. Pueblo mío, confía siempre en Él. Cierra el signo de admiración. Pueblo mío, confía siempre en Él. Nuevamente, abre los signos de admiración. Háblenle en oración con toda confianza. Háblenle en oración con toda confianza. Háblenle y cierra la admiración. Entonces, usted tiene que leerlo con un poquito de énfasis. A ver, háblenle en oración con toda confianza. Por ejemplo, póngale ahí una palabra. Alí, háblenle en oración con toda confianza. Una madrugada a las tres de la mañana, de rodillas, le hablé con toda confianza. Y fue tanta la confianza que cuando yo fui a buscar los récipes de los resultados, de los exámenes de laboratorio, y comenzó esos exámenes, la hemoglobina de cuatro, a subir, a subir, a subir, a subir. Comencé a ver, a ver, a ver la gloria de Dios. Háblenle en oración con toda confianza. Dios es nuestro refugio. ¿Cómo? Dios es nuestro refugio. Fíjese que en el versículo nueve, ese versículo nueve tiene tres veces, en tres estrofas, tres signos de admiración. Los abre y los cierra para que cada uno lo lea usted con detenimiento y proclamando. No, 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 no lo haga así rapidito para terminar este salmo y irme a hacer el oficio. No, no, no. Es para que tenga la confianza y pueda decir hoy a coro, solo en Dios he puesto mi confianza. Tengo un mensaje por aquí, dice, buenos días, papá Lee, mamá Isidra y Abraham, saludos, y sí, señor, yo puedo proclamar con mi vida, solo en Dios he puesto mi confianza, y en él no caeré porque él es mi refugio. Bendecido día, Teresita. Ay, Teresita, gloria, ay, tan linda, Dios la bendiga. Buenos días, papá Lee, mamá Isidra y Abraham, saludos, y sí, señor, yo puedo proclamar con mi vida, solo en Dios he puesto mi confianza, y en él no caeré porque él es mi refugio. Eso lo dice Teresita, ¿no? Sí, señor. Ajá, y ella puede decirlo, tiene autoridad para decirlo, porque de verdad. Puso su confianza en el señor y el señor la levantó. La levantó de un cáncer, aleluya. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. La confianza puede estar en el señor. Por eso qué bueno que podamos, como dice aquí, de Dios depende mi salvación y mi honor. Él es mi protección y mi refugio. Pueblo mío, confía siempre en él. Háblele en oración con toda confianza. Con toda confianza. Y si no, escuchen al padre, ¿cómo es? Joel, ¿por qué habla con toda confianza? ¿Por qué habla con toda confianza? Porque precisamente salió de la tumba. Aleluya. Entonces, ese sacerdote, con todos los sacerdotes y con toda la iglesia, puede decir, solo en Dios he puesto mi confianza. Aleluya. Con toda confianza. Dios es nuestro refugio. El hombre es pura ilusión, tanto el pobre como el rico. Si en una balanza los pesaran juntos, pesarían menos que nada. A ver, a ver, aquí hay un mensaje. El hombre es pura ilusión, tanto el pobre como el rico. O sea, el pobre y el rico en una balanza. Si los pesaran juntos, pesarían menos que nada. No confían en la violencia, no se endiosen con el pillaje, no llegan a ser ricos. Si llegan a ser ricos, no pongan su confianza en el dinero. Si llegan a ser ricos, no pongan su confianza en el dinero. No pongan su confianza en el dinero. Están oyendo, mis queridos amigos. Están bien despiertos, escuchando, porque el miedo nos adormece. O yo, Carlitos, nos está escuchando también. Y tantos seres queridos que nos escuchan. Dios bendiga a Carlos, a ese muchacho que nos llama de allá de... ¿Cómo se llama? Carlos Andrés. Carlos Andrés Pérez. Sí, de allá del 23 de enero. ¿Me está escuchando? Rodolfo y Maribel, me está escuchando. Bendito sea Dios. Toda esa gente que están escuchando a Radio Natividad para escuchar, para que usted proclame el Salmo. ¿Cuál es el Salmo que tienen que proclamar hoy? El Salmo 62. ¿O yo? Salmo 62. Dígame, tiene como título en Dios Habla Hoy. Dios es el único refugio. Y entonces usted lo lee, lo relee en voz alta, hasta que ese horrible pensamiento se le vaya. O yo, Ida, me está escuchando. Ida, esto también es contigo. Muchos son personas que están en una cama de enfermos, pero que se sienten de verdad que el pensamiento puede irse inmediatamente. Cuando usted agarra ese rosario, Ida, y dice, Ave María Purísima, y de inmediato a mente usted misma se contesta, sin pecado original concebida. Y sigue rezando el rosario, y la sorpresa de Ida es tan buena que cuando se queda, de pronto se queda dormida en la mitad del rosario. No podía dormir, pero comenzó a rezar el rosario. ¿Y qué pasó? La paz no viene a su corazón, y por eso uno muchas veces puede quedar dormido, sobre todo las personas que padecen de insomnio, ¿no? Los que estamos buenos y sanos, gracias a Dios, sentados con toda reverencia haciendo nuestra oración. Pero el que no, que lo puede hacer en esta forma, y de verdad, el santo rosario trae mucha paz al corazón, porque es que estamos orando con la palabra de Dios y desde la palabra de Dios. Por eso, pueblo mío, confía siempre en Él. Háblenle en oración con toda confianza, háblenle. Por eso la oración es hablar con Dios, la oración es comunicarnos con Dios. La oración es poder entablar una buena conversación con nuestro Dios, con esa confianza. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé esa confianza para podernos dirigir a Él, en ese abandono, en esa paz, en ese poder, y con un lógico, con mucho respeto a Dios, porque es a Dios a quien nos estamos dirigiendo, pero con confianza, confianza de un padre, de un hijo con su padre. Vamos a apostar que Abraham tiene ahí un tema musical que nos va a asegurar, ¿cómo es que se va a llamar el programa de hoy? ¿Cómo se va a llamar? Solo en Dios he puesto mi confianza, aleluya. Escuchemos este tema musical y volvemos nuevamente con ustedes.